y me puse la mierda de la mano, no quiero perder mi cajita es que me puse una jeringa y me puse un una mierda que se te curaba y te pegan entra en modo desangrado mmmm mira a ver, eso solo usalo ya cuando la cajita este gastadisima cuanta que color es la cajita es morada el aniversario ah de aniversario no me recuerdo cuantas cargas tiene esa mierda creo que tiene 24 te gusta para una cura entonces ya cuando quede un poquito de la cajita ahí lo usamos porque si usas esas mierdas el botiquín se preña la jeringa la jeringa es como otra cura te va a curar en 16 segundos osea te la puedes poner y puedes empezar a reparar y ahí te vas a curar vos solo y el botecito morado es como tiempo prestado pero en botella osea si te pegan no te van a desnucar sino que vas a vas a quedar así como con tiempo prestado si no si no no dirás esa mierda de a una para no perder tanto tiempo si no es un animal esta conmigo y esa mierda no esta en chaco si no si no si no si 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 bueno amigo que esta grabando si se si más es que no tire chungos es que mierda me lo esperé mucho hijo de puta es malo el oniloto pero viene por mi el homosexual no joda si no nadie me saca el oniloto yo voy por vos no no el viejito va a venir ah dale 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 ¿estás seguro? va el viejito por vos van los dos por mi no ok quedo reparando entonces que me curan casi explota esta mierda vaya por puta te curaste de una o esta con vos si no 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 porque te ves decisivo no porque te ves decisivo sos invulnerable básicamente por un minuto no 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 el debajo ya lo he terminado dale que viene por acá es el cerote si viene por acá no hasta conmigo será que ya te acabo decisivo ya o si si quieres usar la cajita o no no ya te saco alguien esta haciendo un totem quien es viejito que viejito mierdero esta haciendo el totem de abajo loco que cerote lo quebró y la negra te saco pero tiene tiempo prestado por un ah ok 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 ese viejito se cago en todo el equipo ahorita o el hijo de puta encontro el totem va y yo no que que rápido te esta curando esa negra o oh estoy cagado no no toques el motor voy a tener por decisivo todavia o vale respondete mejor mira que ojo los botes en el cancho o todavía tenia ahí va puta encima tambien esta con el viejito vamos a terminar el motor ya vamos a terminar el motor ya bueno ahora ya se que siempre va a salir un totem ahí abajo no no ya no encontre otro bueno destruyo ese entonces vaya no 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 ¿Viste donde estaba mi gancho? Te encontró ese más, está con vos Creo que viene con nosotros ese más Yo te aviso No, está con el viejito Que mierda, va a explotar el motor Si, viene con nosotros ¿Viste donde está el motor amarillo? Ese motor estaba casi hecho, lo que yo la cague, lo explote más Y po, las fuerzas están literalmente a las parmas, es que horrible Fíjate en el motor Fíjate en el motor, además está con la negra ¿El amarillo o qué pedo? Si, el amarillo No está con la negra, mejor le pego Está campeando el motor el maje o Se quedó un choco el maje ojo Está campeando ojo Si, está campeando, le pego el motor Dale estoy con un film ¿Cómo se baja el motor? ¿Cómo se baja el motor? 70 Vaya El onis está campeando el motor Madre, las puertas están absurdamente pegadas Pero así a lo asqueroso Hay que distraer el maje No, el maje anda por mi totem Bueno ¿Cuándo que tiene no hay escapa de la muerte ese cerote? Me escapa a la ruta Se mueve a la otra puerta entonces ¿Va para allá no? ¿Va para allá no? No, no tiene no hay... ¿Va para allá no? ¿Va para allá no? Si, si, si Dale, salvemos al cine Va a campear a la mona Si Eh, hay... ¿Está el viejo ahí o? ¿Está conmigo? 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 Ah, es del coca de la mona ¿Está conmigo? Ah, es del coca de la mona Es del coca de la mona ¡Date la verga, ma! ¡Puta viejito de mierda! ¿Para hacer el desafío? Dale, no te vayas todavía, entonces. Me está curando este viejo bote. Lo voy a curar yo ahora. No se va a querer ir. No, no se quiere ir ni pija. Quiere hacer cara a esa negra. El Oni está aquí campeando. Voy a dejar que me pegue un pijazo. La puedes sacar, ¿no? La puedes sacar más. Literal, la puedes sacar. Está con nosotros. ¡Andate la pija ahora encima! ¡Date, date, date! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mijo, váyase! ¡Maja tiro ulti! ¿Para qué la está curando? ¿Ya quieres ir? ¿Ya quieres ir? ¡Ah, la magia es cierto! Vos te traes que ir de último. No te vayas ni verga, entonces, ma. Ya me fui, ma. ¡Puta! Ya lo hice. No, pero ya lo hice. Ah, buena, 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 buena. Sí, el Oni era maluco. Era maluco.